Las preguntas había por haber, me imagino, ya se habló del clásico, se habló de todo, pero lo que más queríamos, nomás cortito, sos sabés que tenés muchas tareas, un resumen chiquitito nada más de la gestión, creo que no, ni dos meses. No, ni dos meses. Bueno, hace el 8 de la semana que viene se ha cumplido dos meses, la verdad que cuando uno está en campaña, escucha un montón de cosas de lo que te pasaba en el club, pero bueno, una vez que uno está dentro, bueno, multiplicada por menos, la verdad que era un club totalmente destruido, en lo económico, en lo institucional, en lo de este tipo. Bueno, pero no nos quejamos, nos pusimos a laburar enseguida, vos fijate que en casi dos meses todo lo que se ha logrado, se han logrado tres sponsors importantes, que hay inimaginable, y ya hace tres meses alguien viniera a poner un sope, un peso en Independiente, ¿no? Sí, venían a pagar. Hoy, claro, hoy por seis meses, por este campeonato de transición, se han conseguido casi 20 millones de pesos con los tres sponsors, lo que nos ha hecho posible afrontar los pagos más rápidos que teníamos, ¿no? Se ha solucionado, gracias a Dios, el tema de Núñez, y creo que era lo que más nos preocupaba, como hecha Independiente, ¿no?, por las posibilidades de la quita en los seis puntos. Bueno, el día lunes se ha depositado, se ha girado a Grecia, 350.000 dólares, la primera cuota, luego son cinco cuotas de acá, al 2016, se ha pagado 32 millones de pesos de la deuda de los jugadores, a través de un convenio que se firmó con futbolistas argentinos abremeados, se ha pagado por dos meses, por segundo mes consecutivo, la totalidad del sueldo, el tiempo y forma a los jugadores y a la totalidad del personal. Bueno, se están haciendo arreglos en los predios, en las sedes, se está tratando, bueno, se ha inaugurado casi 3.000 butacas del día domingo, que creo que quedó hermosa, quedó... Espectacular. ...esa tribuna, quedó hermosa. Hoy estuvimos reunidos con la gente de la constructora para ver si en los próximos días podemos empezar a construir la cuarta garganta, la que reja, y bueno, y yo soy como el Hugo, seguramente agarra ahí el estadio para terminar, nos vamos a terminar. Nos quiere el año que viene, vamos a empezar a meterle pasta con todo al estadio, y bueno, tratando de solucionar todos los temas que día a día se nos vienen presentando, ¿no? Otro de los objetivos de Hugo, y lo que lo tiene bastante obsesionado, es si podemos levantar la convocatoria para antes de diciembre, para luego sí seguir con la auditoría y después tener un tiempo provincial para empezar a negociar con los acreedores. Sí, sí, sí. Pero creo que, si Dios quiere, como nos están tratando de incorporar muchísimos responsos, hoy Independiente vuelve a ser creíble, y bueno, la gente se está cerrando. Con recursos propios, si Dios quiere, vamos a ir afrontando día a día todos estos problemas que se nos vienen presentando. Pablo, una preguntita. ¿Están sintiendo el cariño? Bueno, uno se siente muy bien cuando se gana por un 70% del porcentaje, se siente el apoyo de la gente, pero en la cancha, ¿se transmite, la gente se acerca, te pregunta? Más allá del terror que le habían metido la gente a través de las redes sociales, que si vienen los mollanos, los camioneros, yo sabía todo lo que se escribe, ¿no? Algunos muchachos que escribían por las redes sociales, pero bueno, uno vea... Yo, por la actividad que tengo, viajo mucho por el interior del país y es Independiente por todos lados. Eso es lo mismo. Ojalá que haga Remoyano, ojalá haga Remoyano. Y no es una otra soberbia. Sino, uno estaba convencido que si uno llegaba a la institución, cómo labura Hugo, cómo labura el grupo de muchachos de Armón, yo estoy convencido que en menos de un año, Independiente, va a estar bien económicamente y va a estar en lo deportivo bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Peleando los campeonatos, volviendo a las copas. Y el cariño sí, se siente porque uno lo ve, uno, el dirigente de nada, está acostumbrado a estar en las asambleas, en movilizaciones. La gente hace... Cuando vos le hablás y después cumplís y te ven los premios, te ven acá, te ven que discutís con el medio del mundo para tratar de conseguir lo mejor pendiente, la gente lo reconoce. Porque ganar, ganar una elección es fácil. El tema es poder gobernar, ¿no? Conducir, que creo que es lo más difícil. Pero cuando uno actúa con... sin soberanos, cuando uno actúa con el corazón y con la experiencia que uno tiene de conducir una organización, yo creo que la gente a la larga lo reconoce. Sí, sabemos que la gestión de Hugo Moyano, así también la tuya, dio mucho fruto en lo que es el tema sindicalismo. Y la gente por ahí no veía los frutos que se estaban generando de ahí que se podían pasar para el lado de una gestión futbolística. Pero bueno, una de las cosas que... la última que te quiero hacer, estuve hablando con uno de los abogados de Independiente y me dijo que si no ganábamos ya en unas elecciones, en un mes tenían que cerrar el club. Y eso, la verdad que... me dejó aterrorizado. Porque uno... uno trabajó mucho tiempo por el tema del apoyo a la agrupación independiente, pero las consecuencias... o sea, uno no toma conciencia de dónde estábamos. Dimensión del lugar en que estaba Independiente. Y bueno, vos fijate, los empleados y los jugadores cobraban dos o tres veces por mes. Los precios estaban destruidos. Se debía a la AFA, se debía a Fulgurita, a Argentina Bremiado. Teníamos el tema de Trinuña que en cualquier momento nos sacamos los puntos porque no había forma de arreglar. Dos millones de juicios, casi 500 millones de pesos, la deuda es lo que se titula. Hay que ver... en la auditoría cuando salta, a ver si es verdad, Vítico Mueve, me debe 100.000 pesos, bueno, mostrame los papeles. Ahí se va a ver la verdad. Lo que pasa es que había una marquilla total en el club. Nadie atendía nada, había una designa total de la parte de la conducción anterior que nos provocó este desastre. Yo no sé si cerraba el club o quebraba, pero creo que iba a ser bastante difícil conseguir los sponsors que se están consiguiendo, ¿no? Yo estoy convencido que acá a fin de año. Si se paga la deuda los que más nos están apretando y el año que viene ya van a venir varias empresas que están volando o van a empezar a invertir y te vuelvo a decir que en menos de un año independiente volvemos... Yo hablo a veces como dijiste y a veces me sale el hincha porque no se te va nunca. No, no se va. Queremos volver a las copas, queremos volver a jugar todos, querés jugar todos y queremos volver a ganar todos y llevar independiente el lugar que tiene que estar, ¿no? en los primeros lugares a nivel mundial. Mundial. Bueno, gracias, Pablo, por el tiempo tuyo, sabemos que estás muy ocupado. Bueno, te agradezco y gracias por el esfuerzo y por el amor al rojo. No, 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 directamente estamos en todos los hincha, ¿no? Va a haber... Estamos organizando para fin de octubre, principio de noviembre una cena para 2.000 o 3.000 independientes donde se van a restaurar también fondos para seguir pagando deuda. Se va a hacer una fiesta bastante importante. Se van a sortear un auto, ya no donar un auto, se va a hacer... Se va a hacer una fiesta bastante importante para... para desmontar lo que se hizo en los primeros 100 días y lo que se va a hacer en el próximo tiempo, ¿no? en los próximos años. Y bueno, y ojalá, ojalá, ojalá de la suerte nos siga acompañando, ¿no? Mañana, ojalá que mañana a las 10 de la noche estemos festejando el nuevo triunfo del rojo para... para hacer una... una muy buena campaña este año y el año que viene van a salir... van a salir con todos, ¿no? a disputar los primeros puestos de todo. Desde... Copa Argentina, campeonato, Copa que se lo presente, ¿no? Ese es el objetivo y el sueño que tenemos todos los que estamos dirigiendo y todos los hincha independientes. Buenísimo, claro. Pablo, te agradezco. ¿Se sabe el lugar donde se va a hacer la cena? Se está buscando otro lugar, otro lugar importante y bueno, llegando el próximo año ya nos vamos a anunciar y bueno, ahí vamos a estar todos, los hinchas, ustedes como periodistas, ¿no? Vamos a pasar una lina noche y la idea es recabar como hacen otros clubes, ¿no? Hacer una cena donde van a venir distintos personalidades para juntar un buen dinero para seguir pagando todo lo que se está pagando. Bueno, te agradezco Pablo Moyano aquí en Zona Liberada en Gama 1.490, gracias y bueno, te agradezco otra vez por el esfuerzo y por el amor a Independiente. Bueno, grande, saludos a los muchachos a todos los independientes y ojalá que mañana estemos festejando, dale. Hasta luego, buenas noches, gracias Pablo. Lo primero. Bueno, bueno.